¿Qué es Cifrado? Cuando usted habla de cifras, ¿a qué contenido se refiere? ¿Está bien? ¿A los Unidos? No estoy negando a ustedes, estoy patiándolos hoy. ¿Qué es Cifrado? No solo para música, también opera para operaciones. Operaciones matemáticas, arquitectónicas, lingüísticas, geométricas, biológicas y también musicales. Entonces, esto es un compromiso totalmente interdisciplinario. Entonces, cuando hablamos de cifrar, vamos a trabajar con unos signos, unos códigos gráficos, símbolos, descripciones, pautas, notación. Lo que quiere decir, para empezar, que Cifrado, en el caso de la disciplina que nos compete en la música de nosotros, es la representación gráfica, ¿me entiendes?, y relucida de los acordes, que va a ser el eje temático de la música que vamos a trabajar. Digamos, si el campo semántico de la música es la forma armónica, ¿de acuerdo?, y la sintaxis es el orden de esos acordes que son las progresiones, entonces el elemento constructivo, la fonología mínima, vamos a llamarle triada o acorde. Entonces, ese es el pretexto nuestro. Pero hay que entender por qué, qué pasa con el acorde, y qué pasa con esa cantidad de miradas que hay. Entonces, cuando hablamos de signos, de escritura simbólica, codificación, de codificación, yo les leo un poquito lo que tengo aquí escrito. Ah, otra cosa, estos documentos quedan para ustedes, ¿no?, cuando quieran los pueden tomar y leanlos. Yo les leo. Entonces, Cifrado es la representación gráfica y velocidad del acorde, por tanto, no corta toda la información. Vean, como lenguaje escriturado y simbólico, donde por eso hay que pautar, hay que, ¿cómo se llama esto?, concertar el cifrado en data del siglo XIV y XV. Es mucho tiempo, en las tablas, en principio, las cosas que hicieron para las pre-barrocas, ¿se acuerdan que trabajaron, hicieron tablaturas para la U, para instrumentos de teclas que eran clave, piano, después la U, tiorba, y finalmente los que hacían las notas bajas, fagot, trombón, violonchelo, que el violonchelo es el bajo de la representación, ¿te acuerdas?, es el bajo, ¿no? Entonces, imagínense, entonces, hoy sigue igual, las mismas pautas que seguramente trabajaron mucho de la música en Chile, hay por allá hace, ¿cuántos siglos?, están vigentes hoy. Entonces, ¿cuál ha sido el deterioro de la información que de alguna manera mal manipulada, mal levantada, se ha formado en otras cosas, y convertirse vulgarmente en eso que le llamamos de quinta esencia, y se va a volverla como chisga de quinta categoría. Con razón, la gente académica detesta ese trabajo. Entonces, yo creo que la mirada es un poco más por lo académico, como que amarrar más la situación, con cierto sentido, entre comillas, de seriedad. De aquí, se desprendieron dos técnicas fundamentales de ese tipo de técnicas del siglo XV y XVI, que son el bajo continuo, ¿se acuerdan? No cifrado, y el bajo continuo cifrado. Pero nota que el bajo continuo cifrado tuvo su desarrollo, tuvo su gesta fuerte, cuando aparece ese periodo entre la tonalidad migratoria y pasajera, que eso viene a ser música, hablo de... ¿cómo es? Palestrina. Es decir, estamos hablando de dos técnicas particulares de composición, que es el motete y el madrigal. Se recuerda que son migratorios, y además son pasajeros, porque las tonalidades, cada cuatro compases cambian, generan sensibilidad ascendente, a veces no pago. De ahí para acá, cuando aparece, cuando eso pasa, y llegamos a la tonalidad bifocal, que es la matriz de la armonía del barroco, vemos que, claro, todas esas tablaturas que se hacen para cifrar el bajo continuo, claro, se encuentran con una, como decía, una herramienta de trabajo que es la de combate para todos nosotros, que es la triada. Antes no podíamos hablar, porque la modalidad era por intervalo cuarta, quinta, ¿qué vamos a cifrar ahí? Entonces ya la tonalidad, prácticamente la tonalidad bifocal, y la tonalidad, llamada tonalidad, sencillamente tonalidad, o sea, la práctica común, y en el ciudadano, desarrollan profundamente sostén.